Se suele decir que el tiempo corre que vuela. Y aunque a veces es un dicho sin más, otras veces, la mayoría, es verdad. Estamos en la montaña del Camero Viejo, en la Sierra de la Demanda. Para que os ubiquéis, esto está entre la Rioja y la provincia de Soria. Por fin se acabó el invierno y ahora todo es luz y vida. Aunque aquí la primavera llega muy tarde. Estas tierras cameranas son frías incluso en mayo. Siempre me gustaron los documentales de animales. Animales, naturaleza, etc. Sobre todo recuerdo uno de África. Trataba sobre la transición de la estación seca a la de las lluvias. Estaba muy bien. Hay otros más que también me gustaron, pero siempre recuerdo eso. Así que con la inocencia de quien piensa que esto de grabar animales es fácil y divertido, empecé a buscarlos para filmarles. La península ibérica no es África, pero también tiene un montón de fauna muy interesante. Y con mérito de sobra para salir en esta película. Eso sí, muy, muy escondida y nada fácil de encontrar. Bueno, lo de los bichos, pillarles con la cámara muy difícil porque son mogollones nerviosos. Sí que los localizo, pero enseguida, cuando empiezo a hacer foco, buh, imposible. He conseguido rodar en estos días una ardilla, pero porque las ardillas son muy curiosas y se quedan mirando y bueno. Un pájaro y mal. Una trucha y me costó. Un caracol, porque es lento. Una babosa, porque son lentas. Hormiegas, porque bueno, son rápidas pero no corren mucho. Y poco más. Pero he visto en internet que la idea no es tanto ir a buscarlos, sino quedarte en un sitio fijo, buscar una ubicación, que sepas que hay algún animal por allá. Que los bichos se acostumbren a tíos, se acostumbren a ese, digamos, a ese ser que está ahí, extraño. Y ya, pues sea más fácil pillarle, ¿no? Localizarle, grabar. Bueno, mañana voy a cambiar el planteamiento, a ver si esto ya evoluciona. ¡Gracias! 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 Amanecen cameros. En un silencio muy sonoro. Y en muchas ocasiones, sobre todo a finales de mayo, lo hace con fuertes tormentas. ¡Gracias! ¡Gracias! Es fácil, muy fácil diría yo, ver y grabar truchas en estas aguas frías. ¡Qué transparentes! ¡Gracias! ¡Gracias! Al igual que escuchar el Pecú, como se le llama aquí en estos pueblos. El Cuco, como se le conoce por la mayoría. Una intrigante ave que acaba de regresar de África, de pasar el largo invierno. Hay un animalito súper especial y lindo en estos bosques cameranos. No, no, no. Este no. Que también, pero no. Es la ardilla roja. Mi gran amiga en los primeros días de rodaje de esta aventura. Pero aparte de cameros, la península ibérica es enorme. Así que vamos a dejar estas tierras, aún no muy asoladas, y buscamos otras en las que sí. Tampoco nos vamos a ir muy lejos, al Valle del Egua. Que está en la misma Rioja. Que es un sitio con una cantidad de diversidad sorprendente. Hay como 12 especies de mariposas diferentes. Pero nos centramos en un ave. Un ave que también acaba de venir de África. El roquero rojo. Y como en otras especies, el macho es mucho más llamativo, digamos, que la hembra. Y esta es la hembra. Seguimos por la Rioja. Un poco más hacia el este. El gorrión común. Que es el ave más extendido en el planeta, junto al Mielo Negro. Está en todos los continentes, menos en la Antártida. Y un poco más al este, la lagartija común. Otro de los animales más habituales de Iberia. Y otro roquero. El roquero solitario. Que suele anidar en acantilados y sitios muy difíciles e inaccesibles. Dejamos la Rioja. Es ya junio. Y empieza a hacer calor. Bastante calor. Tuya. Buenas tardes. Pobre tengo que comenzar. Muy bien. No tengo mayor hills. ¡Suscríbete! 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 Un desmãn de los pyrinios que es un animal bastante amenazado que vive por aquí por estas tierras también Y que, bueno, últimamente está ahí bastante, lo protegen bastante, pero a ver en el río Ebro y vamos a conocer el mayor pet de la Piríncia Ibérica. Ahora, 2 metros y 100 kilos puede llegar, de mitad. Vamos hasta Barcelona. Y ahora hasta Tarragona. ¡Gracias! 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 A nivel internacional está muy considerada Incluso yo la he visto en listas internacionales Como una de las 20 mariposas más bonitas del mundo Bueno, yo para mi entender En Iberia hay mariposas muy interesantes Algunas finge Que creo que me gustan más que esta Pero bueno, es chuli Esta es la flor de junco Una de mis flores favoritas Y bueno, he hecho aquí un pequeño parón Para enseñarosla Porque la verdad que me hace la pena No es fácil encontrar esta flor Es rara y Y nada habitual Es verla en la naturaleza Disfrutarla Es rara y 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 Bueno, esto es un mes meloncillo, una especie también mamífero que está por el sur de Iberia, esto está grabado en Portugal, en el Alentejo, y está emparentado con las mangostas, este animal, de hábitos diurnos nocturnos, por lo que es fácil verlo, y yo sinceramente no conocía este animal, y vaya, cuando lo grabé, luego iré a internet, a ver qué diablos era, porque no tenía ni idea de que existiese un animal así en Iberia. Gracias por ver el video. 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 Y ahora ya está bastante adaptada la península y con mucho éxito, porque esto está grabado en Burgos, o sea que muy al norte de Cádiz, parece ser que es una ave que es adaptada y que está extendiéndose por toda la península ibérica. Estamos en las sierras de Guadarrama, norte de Segovia, y aquí habitan los árboles más altos más altos de la península ibérica, y también una planta carnívora, el rocío del sol. Hay siete especies de plantas carnívoras en la península ibérica, parece ser. Eso he leído. Pero esta es la que más curiosidad me ha dado y más fácil de encontrar ha sido, porque las otras, pues hasta el momento no tenía esa suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Una de las cosas que he descubierto es que hay que apañarse que hay muchos trucos para grabar los diversos animales las mariposas funciona capturarlas dejarlas un rato a las sombras es decir, fuera del sol par de horas o tres incluso algunas muy nerviosas un día entero una noche entera y luego cuando las vuelves a soltar en libertad pues ya es mucho más fácil grabarlas porque están mucho menos nerviosas hasta que calientan y cogen energía pues es fácil aquí os voy a enseñar un poco mis favoritas son las que he conseguido grabar en estos días bueno hay 150 especies de mariposas en la península ibérica o más, muchas de ellas son desconocidas pero bueno pues estas son las que he conseguido capturar, grabar y sobre todo porque algunas no he conseguido catalogar es decir, ponerles un nombre y digamos que localizarlas en internet que ha sido una aventura la verdad que haya que sea la espuma que sea que sea que sea que sea con que sea y Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una culebra de escolapio, que es una serpiente totalmente inofensiva, no sé si habituar a encontrarla en los árboles, la verdad que ésta me ha sorprendido, pero, bueno, pues nada, nada difícil de grabar, yo voy a un rato y no... Ésta queda más en una manzana salada la carretera y bastante bonita. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta araña, que es una de mis favoritas, sin duda, que no es muy grande, pero que tiene la peculiaridad que cambia de color, es decir, se adapta al entorno y es un poco camaleón. Si una flor es de color rojo, cambia el color, si una flor es de color amarilla, cambia el color, si una flor es de color, yo que sé, pues violeta se va cambiando. Gracias. El animal más peligroso es la serpiente más mortífera, que es la víbora o cicuda. Que, bueno, si no la pisa, pues no va a pasar absolutamente nada. Un sonido que en Iberia es bastante reconocible y digamos muy habitual. Es el sonido de color, es el sonido de la chicharra, que nos acompaña desde primero de julio hasta finales de verano. Y que está por todos lados, pero por todos los lados. Miren. 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 Música Un escarabajo rinoceronte Impresionante Uno de los Escarabajos más grandes de la península ibérica Sin duda Y más extraños El rabilargo ibérico Una especie endémica de aquí De la península ibérica Y preciosa la verdad Una culebra escalera Que es una de las serpientes más grandes Que se pueden encontrar en Iberia Y más extendidas El verano avanza Las fiestas de los humanos Siguen En pleno apogeo Que en Iberia También son peculiares Todo esto de las fiestas Procesiones Etcétera Y estamos con otro Animal que nos ha acompañado Desde los principios de los tiempos Y que está muy ligado a nosotros El cuervo Y que están lastimando a nosotros Investigar el grupo Gracias por ver el video. 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 Lo bueno que tienen estas esfijes nocturnas es que una vez que las encuentras es muy fáciles de grabarlas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.